No hay más ganas, ¿de acuerdo? Yo la dejaría inconsciente, de una hostia En plan la haría BAM No hay más ganas Por si acaso No hay más ganas 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 Espero que tu pasado se acabe con ti ¿No crees en la salvación? No hay más ganas Lo ha dicho Lo dijo Dijo la R palabra Dijo la R palabra No hay más ganas No hay más ganas No hay más ganas No hay más ganas Hala Hola. Otra nota. ¡Buenas cosas! ¡Puedo ir, chico! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡My lega! ¡Hurde tan mal! ¡Hanlas en la cabeza! ¡Aquí esto! ¡No! 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 ¡Ah! Fue a atracarme. Por eso uno tiene que saber con quién se está metiendo. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 Está reventado, ¿verdad? ¿Estás bien, chico? ¿Estás bien? ¿Hay algo interesante por aquí? ¿Estás bien? 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 No esculaito... ¿Estás bien bien? ¿Estás bien? Somapeo de goin' En el camino hacia adelante. Creo que hay un guardia. ¿Qué estás haciendo? Perdón, perdón. ¿Entendiste? Voy a lidiar con ellos. ¿Qué quieres? Llamado, señor. Estamos perdidos y necesitamos de alguna ayuda. Entonces, fuera de aquí. Oh, veo esa espantosa cara de tu. Y sé que, por la dirección, un señor como tú, podría ser muy gentil. Ahora, fuera de aquí. Oh, ahora, sigas diciendo eso. Pero tú no quieres nada de eso. Yo dije... ¡Tú dijiste tus últimas palabras! Bueno, ¿qué esperas? Vámonos ahí y encontré a nuestra chica. Déjame la escopeta por si acaso. ¡Tú! ¡Tú! ¡¿Qué pasa, Tilly?! ¡¿Qué pasa, Tilly?! ¡No, no! ¡No! 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 No importa lo que pensaste. ¡No! 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 La verdad es que salga el agua en el agua. Oh, le sacan en el agua. Oh, a la gente. El agua tiene que ir a ir a la tierra. Oh, mira los cabalos. ¡Es que salga de 10! ¡Ah, es que! ¡Ah! ¡No! ¡Vámonos, Arthur! ¡Vámonos, hijo de mierda! ¡Ven aquí! Ahora, asegúrate de que te cierres los libros. ¡Hazlos bien y cerrados! Bien, traes a ese tío de vuelta a Tilly, para que todos podamos tener una pequeña pequeña chica. ¡Vamos a ir con un poco de agua, ¿verdad? Un placer. Voy a tomar su héroe. Él no va a necesitar nada más. ¿Estás muy confortable para ti? ¡Vámonos! ¿Tienes la primera idea de lo que estás llegando? ¡Verdad! ¿Tienes la primera idea de lo que estás llegando? ¡Yo soy Anthony Foreman! ¡Gracias por la introducción, Anthony! ¿Eso es Foreman con el nombre? ¡Aaah! ¡Verdad! 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 ¡Con quién estás jugando ¿de acuerdo con ella? Ella no te ha dicho? ¡Eso no me ha dicho nada! ¡Esta roja está puliendo a mí! ¡Verdad! ¡No te sientes tan bien cuando eres el el otro que te det клan. ¡Está murió a mi esposa! ¡No te preocupes! ¡Verdad, estarás viendo mucho raro pronto! ¿Econ dónde vas a hacer conmame? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me. I should have shot the bitch yesterday like I said I would. You just shut your mouth now, Anthony. I've heard enough. Son of a bitch. Basically. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ate yours. You know, a friend of mine, he always says revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur. You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone. Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Finish. All right, you. Come on. Let's get you home. ya 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 ok ok ya me gusta mucho este caballo manchitas good girl seguramente si y ah y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está ella? Es un saco ahí, en el bosque, por el agua. Ok, vea, vea si puedes encontrar la ley. Hago lo que puedo. ¿Por qué voy a encontrar más ayuda? ¡Suscríbete al canal! Sin actualizarse. Llevaba un trecho gordo. Ya te lo digo yo. Porque de hecho este es lo que se quejaban todo el rato. ¡Ya! Ya. Cuando nosotros lo jugábamos... Cuando nosotros lo jugábamos... Tú me dijiste que llevabas mucho tiempo sin jugarlo. ¡No, Blackjack! ¡No! ¡Someone help me! ¡Oh, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, untie me ahora! ¡No, Blackjack! ¡No! 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 ¡Yay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, muchas gracias! ¡Vamos! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?